Bueno, 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 compañero A ver ¿Has visto que moto he cogido? Por favor, ¿has visto que moto he cogido la cobra, compañero? Sabes que contra la avispa no tienes nada que hacer Ahí están las estadísticas que me acabo de inventar Las estadísticas de statisticcobraavispa.com Exacto, están ahí las estadísticas Todo el mundo sabe que la avispa gana Si, si, si Yo voy a hacer por aquí el de reaparecer A ver, por aquí, vale Bueno, pues este se ha metido la hostia al 15 Y... ¡HOLO! ¡HOLO! Tenía que haber ido más recto Vale Un poquito más rápido No, rápido no, recto Me ha faltado... A mí me ha faltado rectura Llego de velocidad ahí, va a ver Perfecto, voy segundo, eh ¿Vas segundo, compañero? Si, si, no te digo nada Ojo, que peligra tu puesto entre 2-1 No, la verdad es que no ¿Tú has sido el que te has caído por ahí volando? No, la verdad es que no ¡Uff! ¡Qué hostia he metido! ¿Te has pasado eso, el camiento este fino? Sí, que sí, te lo he pasado Venga, hombre Que sí, que sí, compañero Hombre, tú cuida en qué te has pensado que estás hablando Que es la avispa, compañero Que voy segundo Y el primero lo tengo aquí a dos metros Está conmigo A ver, a ver Vamos a respetar aquí los puestos Eh, ¿cómo ves? Hostia, que hostia se ha metido Vale, me he puesto primero, compañero La avispa manda Por hacerlo despacio, tío Por hacerlo despacio Eh, eh, eh Que me he equivocado Me he equivocado de camino Y yo, yo me ha pasado igual Hacerlo despacio Espérate que este le ha pasado igual que a mí Vale Ahora sí, vamos Vamos, cobra, esto se remonta Vale Madre mía, qué guapo, tío Me encanta este parkour, en serio Vaya, es que tú vas a ver la remontada épica de la cobra Sí, bueno La remontada épica de ese A la primer A la avispa no le quita el primer puesto Vamos Ni las cobras, ni las repitas Ni nadie Ahí te choques y vamos ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Si no me choque no me adelantas Pobrecito Uy, ¿por qué subió por aquí? ¿Será gilipollas? ¡Hala, la de tiempo que he perdido, tío! Vale, vale, vale Tampoco hace falta La de tiempo que he perdido Subiendo las putas escaleras Que no tenía que subirlas Vale, eh Gracias por la información Porque ahora cuando la vea Ya lo sabré Ya, ya lo sé El problema es que es mentira ¡Gagá! El problema es que es verdad Hija de puta Vaya hostia Me acabo de meter, tío Vamos, Kale Me cago en todo, en serio Vamos Ahora ¡No! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Que rabia me de dejarme la carrera Con una duntería ¿En serio, compañero? Sí, sí Muchísimo Llámame loco Pero me da mucha rabia Vale, voy tercero O sea, he perdido dos puestos De gratis Vale, mira ¿En serio te has subido a sacar? Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Vuelta a dos, compañero No digo nada Y lo digo todo Voy tercero Ojo, ¿en serio? Sí, sí, voy tercero He perdido dos puestos Sí, sí, así es ¿Eso? He perdido dos puestos Me han adelantado Porque me he metido una de hostias Tontas Y mira Vale Se podría decir que estoy casi al ladito ya Y me como la farola, tío Ay, me molestaba, me molestaba esa farola Vale Vale Y hop Soy yo Hop Ah, me he caído Vale, voy segundo He adelantado un puesto Has adelantado un puesto Lo que no sabes es que te voy a adelantar yo aquí ¿Cómo y me...? ¡Oh! ¿Qué dices? Era un salto de mierda ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Cómo lo ha liado de esa manera, tío? Vale, que te veo, que te veo Ojo, que te he visto Era un salto de mierda, tío Bueno, creo que eras tú No lo sé Mi avispa es inconfundible, compañero Solo hay una De momento voy segundo Madre mía, como derrapa la... Derrapa, ¿sabes? Derrapa la avispa Toda derrapación, ¿eh? Sí, sí Tío, es que no sé cuánto me sacará Mucho, compañero, mucho Seguro que no, seguro que no Porque, vamos Ya te estoy hasta viendo Me está oliendo y todo Sí, sí, sí Míralo ¿Cómo tomo esta curva? Vale, vamos Vamos, pa' allá, va En cuanto la lías con algo, estoy ahí No, no, no De eso nada, compañero O sea... Tengo que adelantar al este Al primero, tío Tengo que adelantarlo Vale, yo voy tercero Yo voy tercero en este momento Vale, mía Ah, ¿es tercero? ¡Oh! Sí, sí, sí ¡Hostias! ¡Hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hostia me he metido contra el primero? Vale, mía Yo también la he liado Aquí, ¿sabes? De gratis Porque si la lías tú Yo también, compañero Hombre Por favor, por favor Aquí hay solidaridad, compañeril Vamos, zoco ¿Qué menos? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, está Mal ganado Maldita sea ¡Oh, no! ¡Qué hostia! Espérate que todavía me ganas Espera, espera No, no, no Que me ha quedado de hostias Yo también, ¿sabes? Vale, vale Genial, genial, genial Vale, mía Tenemos aquí la meta, compañero Y la avispa Intratable Como siempre Este mío se juntó Por encima Te la has cobrado Nadie puede encontrar el veneno De mi avispa Sí que puedo Sí que apago El avispo Todo me queda ya trancado Una tontería, tío Hay alguien que acaba de entrar ahora En la segunda vuelta El último Se acaba de entrar ahora, tío Padre mía, compañero Es fililipante A ver, vamos Voy esquivando a la gente Bueno, realmente no me veas a mí Ve a otra gente Hoy ya acabo de llegar Hum, comprando Pero bueno Sé que quieres ver Mira, mira, mira Ojo Vamos Se ha terminado cuarto Sí, sí, es cuarto Es cuarto Aunque ese hombre se ha reparado ahí Normalmente he quedado cuarto Eh... A ver ¡Vamos! Que vaya hostias ha metido Está la de la meta Y se ha metido una hostia al carajo ¿En serio? 18, 17 No, no, llega A ver, quiero ver el quinto ¿El quinto qué puede hacer en F? No, no, el quinto ya ha llegado A ver El sexto Uff Pues el sexto ya sé que lo come O sea, los tres últimos se lo comen Sí, sí, sí Sí, sí A la bala, a la bala Bueno, normal que se lo coma Con la curva tomando así las curvas Tomando así las curvas No me extraña que se coma de NF Hay que decir una cosa Ni la avispa ni la cobra Han reinado en esta carrera Perdona Pero la avispa por encima de la cobra Venga, alborzado Vale No he quedado primero Pero he quedado segundo Te lo recuerdo Ojo, ojo, ojo Que yo veo revancha fácil Ojo Eh, que Eh, no, no, no Que, que Oh, mira Eh, que revancha Que revancha No, que revancha Eh, la había escuchado, ¿no? Ya está No, que revancha Vale, ya está Que revancha Ya está Eh, el primero se ha ido Así que el primero soy yo Solo te digo eso Solo te digo eso El primero se ha ido El primero soy yo Eh No pasa nada No, no, no Que revancha Que revancha Que revancha No, no, no